Que las próximas fechas que se avecinan son de carácter normal, son revisiones oficiosas hechas por el tribunal en virtud de lo establecido en la ley y que no hay ninguna posibilidad de que sean variadas las medidas de coerción que pesan sobre los imputados. Bueno, el país entero fue testigo de esa audiencia, ha sido testigo de este proceso y realmente no se le han violentado derechos a ninguna de las partes. Es por esa razón que la corte de apelación no tendrá otra opción que declarar inadmisible ese recurso, no recibirlo, porque no hay ningún motivo para que en pos de una violación de derechos fundamentales pueda ser revocado ese auto de apertura, cuya única excepción para dar pie a una apelación o a un recurso sería que haya una violación flagrante a un derecho, como en el caso que ella invoca el derecho de defensa, y en este caso no ha ocurrido así. Mira, la ley establece que el auto de apertura a juicio no es susceptible de ningún recurso, razón por la cual el legislador no quería que el proceso penal se detuviera por ningún motivo. Es por eso que yo entiendo que el tribunal, el colegiado apoderado, deberá obviar la petición de suspensión de la audiencia en virtud de la existencia del recurso. Si el recurso prospera, que no hay posibilidad de que prospere, pues ya veremos cuál será la solución jurídica que se busque a eso. Pero no creo que deba reenviarse por ese motivo. Esperamos desarrollar un juicio con toda normalidad, con el respeto de las normas y la exhibición completa de las pruebas. Y obviamente, ya el acusador y nosotros hemos hecho la mayor parte del trabajo. Ahora esperamos que la justicia cumpla con su rol estableciendo las condenas que se merecen estas personas por el asesinato y la complicidad de la muerte de Emily Peguero y de su criatura. ¡Gracias!